¡Hola! Soy Rosy, hoy les traigo este videíto amigos de ofertas en el Sam's Club. Traigo el folleto amigos, por los que tienen membresía, pues que se echen una vueltecita para que vean las ofertas que tienen y los que no tienen membresía amigos, pues para que vean si les convendría o no tener una membresía del Sam's Club para que vean los precios. Aquí traigo este folleto o revista del Sam's Club y aquí dice que bienvenidos al verano de increíbles precios recargado. Dice recárgate con los increíbles ahorros y beneficios que tenemos para ti, válido del 18 de mayo al 7 de junio del 2018. Bueno, ahora les quiero decir algo amigos, a veces, no a veces, lo hacen en el Sam's Club que ponen el Open House, pero no sé las fechas, pero cuando esté el Open House yo les voy a hacer un videíto para los que no tienen membresía, pues puedan ir a ver y a comprar, ¿verdad? Bueno, voy a empezar a mostrarles los productos y no voy a hablar ya después aquí para que ustedes vean las imágenes y les voy a poner, les voy a darme vuelta a las hojitas y cuando vean el folleto para que lo vayan viendo y sigan viendo este videíto. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.